El exfuncionario Jimmy Lino sigue internado. El abogado denunciante pedirá que sea sometido a una revisión por parte de una junta médica de Sucre. Vamos a ir, si es posible, a una junta médica de los médicos forenses de Sucre, vamos a pedir. Una evaluación médica para Jimmy Lino, acusado de supuesta extorsión a la propietaria de un restaurante, será exigida a los próximos días, ya que el exfuncionario municipal continúa internado en un hospital y no cumple la determinación de un juez cautelar. Esta junta médica es para ver si es verdad lo que le sucede o no. Eso no nos explicamos. En el primer momento hay una simulación de enfermedad donde él se hizo operar con emergencia, sabiendo que ya estaba notificado y citado. El abogado que representa a la propietaria del restaurante espera que la orden del juez de detención preventiva sea cumplida. ¿Por qué no lo saquen y lo llevan donde debería estar? Como cualquier persona que tiene que cumplir una detención preventiva. Una persona que se roba una garrafita, que se roba un celular, está en palmazón.